Hoy un nuevo 20 de julio, Día del Amigo, que nos encuentra atravesando la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, a diferencia del año anterior, con mejores vistas hacia el futuro, conforme avanza la campaña de vacunación, y se van habilitando nuevas actividades y todo va volviendo un poco a la normalidad, pero no por eso hay que perder de vista los cuidados que debemos seguir teniendo para que esto llegue cuanto antes a un buen final. Así que bueno, en esta oportunidad, teniendo en cuenta el Día del Amigo y los festejos que uno quisiera hacer y reencontrarse justamente con esas amistades, reforzar sobre todo en los cuidados personales, en los cuidados individuales, atendiendo mucho a la responsabilidad social e individual de cada uno. Así que bueno, los invitamos a que reforcemos esos cuidados. El mejor regalo que podemos hacerles hoy por hoy a los amigos es cuidarlos, es regalarles salud de algún modo. Así que bueno, los invitamos a tener en cuenta muy presente ese tipo de cuestiones. Y nada, por la tarde también vamos a estar acercándoles este tipo de propuestas a los jóvenes que van a andar circulando por la Plaza San Martín. Les voy a charlar un poco con ellos, conocer cómo viene su situación respecto a la vacunación, cómo están atravesando este momento, qué sensaciones les genera este Día del Amigo tan particular, pero como decíamos al principio, con mejores vistas hacia el futuro. Así que bueno, un poco el mensaje es ese, es recordar los cuidados, es que la opción de hoy, el mejor regalo, sea regalarles salud a los amigos. Así que bueno, un poco invitarlos a que se sumen a esta iniciativa. El principal objetivo de este dispositivo que vamos a tener esta tarde en Plaza San Martín, a partir de las 15 horas, es poder acercarnos, poder charlar con ellos, concientizar un poco y tener ese intercambio sobre lo que representa este Día del Amigo, nuevamente en pandemia, pero con mejores vistas hacia un final cercano.